¡Hey Freedom Fighters! ¿Qué tal están? Espero que se encuentren llenos de energía y listos para una historia más de los IDW Comics. Egg Period City es demasiado para que Sonic, Tango, Whisper y Lanolin puedan manejarla solos. Así que Tails, Amy, Silver y Blaze van al rescate. Con dos equipos en juego, seguramente la victoria se logrará sin problemas, ¿verdad? Recuerden suscribirse para unirse a esta gran resistencia. ¡Adelante y comencemos! Sonic está luchando contra una ola de badniks, eliminándolos con cierta facilidad. A pesar de esto, les pide retóricamente que lo dejen en paz para poder salvar a sus amigos. Luego, un gran grupo de Caterkillers y Badbrain se ven obligados a formar una bola en el aire. Se revela que Silver los está reteniendo y Blaze suelta una poderosa ráfaga de fuego destruyéndolos. Tails y Amy luego se unen y derrotan a un Egg Pan con Sonic. Amy dice que Yugo los llamó para respaldar al erizo y le pregunta si está herido. Sonic dice que está bien y les agradece por aparecer, específicamente disculpándose con Blaze por trabajar durante sus vacaciones. Blaze le dice que no piense en eso y Silver dice que está feliz de tener alguna dirección. Tails pregunta dónde están los Diamond Cuters y Sonic explica que descubrieron que la ciudad se está autoconstruyendo al minar la tierra debajo. Fueron emboscados y el resto del equipo quedó atrapado en un portal similar a la de la Torre de Eggman. Tails pregunta si tienen tiempo para que Blaze regrese a casa y use las Sol Emeralds para salvarlos. Blaze dice que eso no funcionaría, ya que las Esmeraldas solo pueden transportarla entre su mundo y el de Sonic. Silver dice que tampoco puede viajar libremente en el tiempo, por lo que Blaze sugiere que encuentren una solución en el presente. Y mi pregunta si la única forma de rescatarlos es con la Eggtech, a lo que Tails dice que sí. Confía en que podrá utilizarlos y puede acceder a ella. Tails dice que necesita acceder a uno de los cristales gigantes que hay alrededor de la ciudad, ya que sospecha que son la clave de todo en la ciudad. Luego, el grupo avanza para despejar el camino para Tails. Al mismo tiempo, Tengle intenta hacer señas a los héroes para que se detengan, pero no la ven ni la oyen. Tengle les potrica sobre que no pueden luchar contra los Badniks ni hablar con nadie. Ella le pregunta a Lanolin, llamando la jefa, si tiene un plan. Lanolin sentada con la cabeza apoyada en las rodillas, dice que ella no es la jefa. Tengle se acerca a ella y le dice que sí, ya que ella organizó el grupo y la misión. También dice que ella y Whisper no están hechos para ser líderes. Lanolin responde diciendo que no está hecha para ser líder. Tengle luego pregunta por qué creó el equipo en ese momento. Lanolin explica que estaba desesperada y que nadie se sentía tan impotente como ella cuando los Badniks atacaron su ciudad. Ella admite que no está preparada para esto y que la misión fue un completo fracaso. Tengle dice que fracasaron juntos como equipo, lo que no hace que Lanolin se sienta mejor. Tengle luego dice que está bien cometer errores, ya que ella ha cometido muchos y siempre tuvo a Yugul y a otros para ayudarla a salir de ellos. Tengle anima diciéndole que saldrán de esto más inteligentes y con más experiencia. Lanolin pregunta cómo puede estar tan segura y Tengle dice que es porque son increíbles y nunca se dan por vencidos. Tengle le pregunta a Whisper si está de acuerdo. La loba simplemente le pregunta, ¿por qué? Tengle le pide que aclare y Whisper le pregunta por qué le puso al equipo el nombre de su equipo perdido. Lanolin está confundida y dice que pensaba que el antiguo equipo de Whisper se disolvió después de la guerra. Whisper le dice que fueron traicionados y destruidos, angustiada. Tengle se sujeta la cola y trata de explicarse torpemente con las palabras. Whisper le dice que lo diga, con lágrimas en los ojos. Tengle dice que lo siente. Ella pensaba que sus antiguos compañeros de equipo eran amigos cercanos, geniales y competentes. Tengle dice que quería eso para ella y para Whisper para que no se separaran nuevamente. Whisper hace una pausa y recuerda a todas las personas que la han ayudado en sus últimas aventuras. Tengle solloza y dice que quedó atrapada en el momento, disculpándose nuevamente. Lanolin consuela a Tengle y le dice que pueden cambiar el nombre del equipo. Whisper levanta una mano y Lanolin suelta a Tengle mientras envuelve la cabeza con la cola. Whisper se quita la máscara y dice que su antiguo equipo estaba ahí el uno para el otro. Ella dice que sus Wisps están aquí para ayudarla ahora. Whisper explica que trató de estar sola y que todos vinieron a apoyarla. Ella dice que la única persona que lo intenta ayudar a todos es ella misma. Lanolin dice que no conoce toda la historia de Whisper, pero entiende que tiene problemas para confiar en los demás después de haber sido traicionada de esa manera. Whisper responde que solo una persona tomó a sus amigos y la lastimó. Y dice que no puede permitir que él también le quite este equipo. Whisper dice que no dejará que su miedo la envenene más. Luego se disculpa por ser una mala amiga y compañera de equipo y les pregunta si tendrán paciencia con ella mientras sigue adelante. Lanolin dice que puede hacerlo, si es que ella le tiene paciencia por ser mandona e inexperta. Tengle murmura algo con sus colas envolviéndola y Whisper lo baja. Tengle está a punto de repetirlo, pero Whisper dice que sabe lo que dijo y lo hará. El grupo se une y Whisper les dice que pueden seguir siendo los Diamond Cuters, ya que su antiguo equipo se sentiría honrado de que continuaran con su causa. Tengle luego los abraza en grupo y Lanolin dice que tiene que haber un conteo estricto del número de abrazos grupales. Lanolin pregunta cómo manejaría su situación en el antiguo equipo de Whisper. Whisper aclara que no había cadena de mando y dependían el uno del otro. Luego dice que le pedirían información a Claire y que si no veía nada, explorarían el área. Tengle supone que Whisper los buscará. Luego a Lanolin se le ocurre un plan. Como los Batniks no pueden atacarlos, pueden burlar la seguridad y explotar toda la ciudad. Una vez que Sonic y los demás los llevan de regreso al mundo normal, tendrán mucha información para ellos. Whisper dice que deberían ir a la torre de control central ya que tiene los recursos más críticos y así se ponen en marcha. Mientras tanto, Hale, Blaze, Silver y Sonic están trabajando juntos para vencer a los Batniks mientras Tails va a conectar el maíz eléctrica a la Ectech, conectado al cristal. Mientras apresura a Blaze y Silver, siguen dándole un fuerte respaldo. Pronto, un Super Batnik viene para atacar a los héroes. Silver puede evitar que su martillo golpee a Sonic, quien toma represalias girando hacia la cara del Batnik. Un ataque de Blaze hace que el Batnik suelte el martillo, lo que le da a Amy una idea. Le pide a Silver que le dé un empujón y les dice a todos que regresen. Usando ambas manos, Amy toma el martillo gigante con la ayuda de Silver y lo estrella contra el Batnik, destruyéndolo. Sorprendido, Silver dice que retuvo la mayor parte y Sonic choca los 5 con Amy. Tails le pregunta si se perdió algo interesante y Blaze le dice que detuvieron una ola por ahora. Luego le pregunta si encontró algo. Tails explica que los cristales gigantes que hay alrededor de la ciudad son en realidad esmeraldas del caos gigantes falsas. Tails dice que son réplicas baratas que tienen las mismas propiedades y longitud de onda, pero tienen poca potencia, pero son más potentes que otras fuentes de energía que usa el Dr. Eggman. Sonic pregunta por qué son tan grandes y Tails dice que es para aumentar su potencia y que su tamaño tiene un gran costo para el medio ambiente. Sonic concluye que necesitan destruir los cristales para destruir la ciudad y sugiere usar el martillo nuevamente a lo que Silver. Le pregunta con entusiasmo si puede hacerlo. Tails frenéticamente les dice que es una mala idea y Blaze está de acuerdo. Tails muestra en su Miles Electric que volaría a la manzana de la ciudad y a ellos mismos, haciendo que la ciudad devore más para reconstruirse. Sonic sugiere destruir la ciudad ellos mismos, lo que Blaze cree que no es posible. Tails muestra que los cristales impulsan el crecimiento regional, pero todos están impulsados por la torre de mando. Sonic recuerda que Eggman controló la ciudad allí la última vez y le dice a todos que se dirijan allí. Tails vuela junto a él y le dice que necesitan revertir la energía de la torre de mando para salvar a sus amigos, lo que Sonic pensó que se había dado. Silver pasa volando y dice que su trabajo necesita un toque delicado y Sonic le sonríe con aire de suficiencia. Sonic piensa para sí mismo que Lanolin tenía razón y esto es mucho más fácil con ayuda. Él cree que las misiones en solitario son divertidas, pero hacerlo en grupo también lo es. Su pensamiento se ve interrumpido por una explosión en la ciudad. Amy pregunta qué fue eso y Sonic les dice a todos que se dirijan a la torre mientras él y Tails la revisan. Los dos llegan al lugar de la explosión y Sonic pregunta si Jewel le estaba enviando más ayuda. Tails dice que no sabe nada y miran para ver quién llegó. Esto se sorprende al ver al Team Dark luchando contra los Batiks. Y aquí termina el video. Por fin mi Shadow precioso de nuevo en acción, junto a Rush y Omega. Terminó muy bien, me gustó la verdad. No puedo opinar mucho del cómic realmente ya que siento que estuvo decente. Salvo por lo último y el desarrollo de personaje que ya le están dando a nuestra Whisper. Por fin irá sanando eso que le dolía. La pérdida de sus antiguos compañeros y amigos. Espero que con su nuevo equipo pueda encontrar calma en su mente y corazón. Pero en fin, ¿qué les pareció este cómic? Déjenme sus comentarios. Por mi parte es todo, espero que les haya gustado. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Y hasta luego. Chau.